Esta es por la mamá Esta es por el papá Córtala con esa cuestión Parecía enferma Ay, Ismael, estoy tratando de hacer bromas para distender esto ¿Tú crees que no me doy cuenta que estoy un poco tenso? ¿Tenso? Estoy acalambrado, me duele todo el cuerpo ¿Por qué es que eres malagradecido, Ismael? ¿No te das cuenta que esto lo estoy haciendo por ti? ¿Por tu comodidad? Si es por mi comodidad, ¿por qué no me sueltas un poco? Porque si te suelto, te vas a escapar ¡No! Te prometo que no me escapo Déjame ir al baño ¿O qué es que pensabas ponerme pañales? Bueno, la verdad no lo había pensado ¿Quiere...? No, no quiero mear Déjame ir ¿O me hago aquí mismo? Bueno Ya Yo iré a calentar esta sopa Fría te puede hacer mal Contenta, 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 contenta Sofía Sofía Por favor, ayúdame Sofía, es de verdad, por favor Por favor, ven a ayúdame Que estoy de verdad Es agradable, Ismael Que es agradable Ahora entiendo lo que debe sentir la Sofía Debe ser terrible que te traicionen por la espalda Principalmente cuando confías en esa persona ¿Tú estás mal de la cabeza? ¿Tú estás mal de la cabeza? Va a tener que revisar Solo un enfermito de aquí No cumple con lo que promete Tú no me vas a decir lo que es bueno ¿Tú no me vas a decir lo que es bueno o lo que es malo? Tú tampoco, Ismael Tú tampoco ¿Pero cómo? Daniel te pasó las llaves ¿Ah, no sabías? No ¿Y por qué te las pasó? No sé Me dijo que por motivos personales No tengo idea Ya, pero ¿Pero a dónde se va? No sé Vámonos ya ¿Daniel? ¿Daniel? No No ¡No! ¿Y? ¿Te gustó la comida? Bueno Voy a traer el postre Preparé un creme brûlée Que te vas a morir Increíble No quiero Ok Entonces no vas a necesitar más la boca Oye Veamos el programa del gajo Va a ser como si el gajo no hubiera venido Bueno, antes de seguir con nuestro programa Quiero pasar un pequeño aviso Por un amigo que desapareció ayer en la noche Ismael Llámanos, por favor Nadie se juzga por la decisión que tomaste Si quería ir virarte para estar solo o con alguien Solamente llámanos ¿Qué estás haciendo tú acá? ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¿Sí? ¿Sí? Así que lo hizo ¿Qué? Yo creí que no lo iba a hacer Pensé que no estabas hablando en serio Daniel me contó que te iba a dejar ¿Te sientes mejor? Sí ¿O lo del teléfono que eso no era para mí? No, era para mí Tienes que estar tranquilo, Pedro Ismael ya va a aparecer en cualquier minuto Lo espero, mujer ¿Qué estás haciendo? Mira ¿Todo encuentras sobrio? Porque tiene algún acto cívico Yo quiero contarte algo, Pedro ¿Te acuerdas que ayer te dije que Tadeo me había pedido matrimonio? Bueno, yo lo estuve pensando y ya le respondí Te dije que sí Así que me caso Bien, bien Te felicito Supongo que ya estarás pensando en los preparativos ¿Cuándo es el evento? Mañana ¿Mañana? Sí Puede ser todo muy apresurado Pero es que Tadeo quiere que sea así, rápido Sin tanto atado, sin tanto trámite Y yo también creo que es mejor ¿Qué te pasa? Nada O sea, que encuentro que la embarraron O sea, por favor ¿Quién me diseñó un traje de aquí a mañana? Una lata, puño Es que no va a ser necesario que te haga ningún traje A ver, a ver, Claudita Yo no me voy a poner cualquier cosa para ese día Soy Pedrito, te lo aclaro Lo que pasa es que tú no estás invitado, Pedro Ah, no estoy invitado Pedro, mira Es súper bueno que me lo digas, Claudio Pero hay una lata llegar a los eventos Así, siendo persona no grata, pues No, si no es que tú seas una persona no grata Lo que pasa es que nosotros decidimos no invitar a nadie Queremos que sea algo ultra privado Sí, me imagino Además, yo no quiero tener problemas con Padeo Ah, no, si eso es lo que pasa hoy en día en los matrimonios Aunque la mujer tiene que agachar el moño Porque ante la voz del marido Ella no puede hacer nada Es súper común, Claudita Mira, no se trata de agachar el moño, Pedro Nosotros dos tenemos una relación súper poco sana No hemos sabido establecer los límites Y nos hemos confundido mucho también Y yo creo que ya es hora de que cortemos la dependencia ¿La dependencia? Es una relación un poco sana y Claudita Esas son palabras tuyas y las estáis copiando al papagayo No, es que yo le encuentro razón a Tadeo, Pedro O sea, pienso que a lo mejor por eso tú te confundiste Y piensas que, bueno, no sé Y te bajó toda esa tontera conmigo Nadie, yo no estoy confundido O sea, eres tú la que se confundió ¿Cómo pensar que casándote con ese imbécil vas a enmendar mi error? ¿Y qué error? No sé, Pedro, yo me estoy casando con Tadeo porque... Porque quiero Sí, porque pienso que con él puedo formar una bonita familia Y no sé, ¿por qué no validar los lazos socialmente? O sea, creo que de verdad es la oportunidad también Para que cortemos esta dependencia Y nos liberemos los dos Pero, Claudia, ¿qué... ¿Qué estás hablando? Tú no hablas así O sea, ¿dónde está la Claudita? Mi amiga, la que me enamoré ¿Dónde está? Se va a casar mañana al mediodía Y me voy a ir de aquí para que todo vuelva a la normalidad, Pedro Esta va a ser la última noche que pasé aquí Bueno, entonces déjame demostrarte Que lo que va a ser con Tadeo es un error Acá la me está noche, claro No, Pedro, no, no No, Pedro, suéltame No hagas esto, por favor No Daniel te dijo que me iba a dejar No, no te creo Él fue a verme a mi oficina Me lo contó No, no puede ser Entonces, ¿para qué crees que vine? ¿A una visita de amigos? No, él me contó Yo no le creí A ver ¿Y para qué mierda te iba a decir a ti que me iba a dejar? Bueno, no sé Quizás quería que yo lo supiera Para que... No tengo idea quizás qué hueá tiene en la cabeza ese buen Pero la cosa es que me lo dijo Debes estar contento, ¿no? No, te equivocas No estoy contento No seas cínico Debes estar muerto de la risa por dentro Reconócelo Isidora, a mí esto no me alegra, de verdad ¿Cómo que no? Si es tu venganza, no es eso lo que tú querías Isidora A eso ya pasó la vieja Mira, yo no pretendo que tú me creas Tú tendrías que amar mucho a una persona Para... Para comprender lo que se siente al verla destrozada Pero, en fin No Pero Daniel va a volver Él va a volver, ¿por qué? Porque él no puede Víctor, dime por qué lo hizo Por favor, dime por qué lo hizo ¿Sabes por qué lo hizo? Qué increíble que tus amigos se preocupen por ti, ¿ah? ¿Estás de acuerdo o no? Ay, que así no te entiendo, pues, Ismael O sea, si quieres decir sí, haz así Y si quieres decir no, haz así Pero si pretendes hablar con esa cinta en la boca, realmente estás loco Ayer tuvimos un descubrimiento Compartimos con una persona muy agradable, muy simpática Nos contó su vida amorosa Y ayer lo tuvimos como invitado Y hoy lo tenemos como panelista estrella Le damos la bienvenida a Tololo Romero Gracias, asiento, por favor Ese Noel está a favor de la financiera fantasma Y francamente, tus amigos están locos, ¿ah? Uh-huh Llegaste Seguí durmiendo Dame Dame No, no, no. No, no, no. ¿Qué es esto, Víctor? Perdona, pero es que si lo hacía más lento te iba a doler más. Te traje desayuno. ¿Qué prefieres? ¿Café con leche o los huevos primero? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué estoy pensando? ¿Tan difícil es decidirse? No, no estoy pensando ni en huevo ni en café con leche. Estoy pensando en cuánto tiempo va a pasar. ¿No te das cuenta que mientras más tiempo pase, más grave se hace todo esto? ¿No viste el programa de Gabriel ayer? Obvio que me están buscando. Ay, May. ¿De qué te ríes? De que eres muy inocente. ¿Tú también viste el programa de Gabriel ayer? ¿Lo viste ahí con el Torolo Romero, riéndose felices de la vida? ¿Tú crees que te ha preocupado de ti? Y bueno, la Sofía, ni hablar. Ella debe pensar que nosotros dos nos escapamos juntos. Y no te va a buscar porque ella no es arrastrada como yo. Ya, ¿qué prefieres? ¿Los huevos o el café con leche? No quiero nada. Prefiero morirme de hambre. A ver, ¿cómo le explicas al que encuentro mi cadáver todo flacuchento? Bueno, yo voy a decidir por ti entonces. ¿El café con leche? No quiero. Inmael, tómate, lo te hace bien. No quiero. No quiero. Inmael. Víctor, despierta por la que está Víctor. ¿Pero qué hiciste, huevón, Víctor? ¿Aló? Sí. No, es una emergencia, señorita, por favor, no. Señorita, mi pueblo no tuvo un ataque. Un infarto. No sé, no sé. No, no responde. No sé anoche. No sé lo que un tritirado. ¿Qué hago? Ayúdenme, Víctor. No sé. Por favor. Ay, Víctor, no me hagas ya esto, Víctor. Despertaste. No quería que me vieras así, pero... Bueno. ¿Viste lo que me hiciste hacerte? Mira cómo te dejé una frente, Inmael. Ahora me vas a odiar mucho más de lo que me odiabas antes. Y no era eso lo que yo quería. Era todo lo contrario, Inmael, te lo juro. Todo lo que trato de hacer, me sale al revés, Inmael. ¿En qué momento mi vida se fue a la mierda? ¿En qué momento por mi culpa la vida de los dos se fue a la mierda? ¿Aló? Buongiorno, principesa. ¿Cómo amaneciste el día más importante de tu vida? Muy bien, ¿y tú? Me desperté a las seis de la mañana. Tengo todo listo. Vengo del aeropuerto. Ya llegaron mis papás. Te mandan besos. Ay, amoroso. Diles que yo también les mando uno a cada uno, ¿ya? Gracias. ¿Y tú? ¿Estás lista? Más o menos. La verdad es que estoy un poco atrasada. Por las ruedas, que falta poco. Te llamo antes de pasarte a buscar. Ya. Te amo. Yo también. Te amo. Al parecer tuvo un ataque cardíaco. ¿Pero cómo? No sé, durante la noche o en la madrugada. No sé, yo me levanté y lo encontré tirado en el piso del baño. Y si ahora yo llamaba para avisarte. Pero, ¿está bien? Se lo están llevando ahora a la clínica. Pero parece que... ¿Qué? Y si ahora, Víctor no está bien. ¿Qué está haciendo, papá, con esa maleta? A ver, ya, pare, pare, pare. Mira, esto lo vamos a tener que guardar donde siempre. Por favor, pare. A ver, escúchame. ¿Qué está haciendo, ah? Me voy. ¿A dónde se va a ir si esta es su casa, papá? Esta no es mi casa. Papá, mírela bien. Esta es su casa. Esto no es ningún asilo, ningún hospital. Mírela bien. Esta es su casa. Usted mismo la compró. Ya vamos a guardar esa maleta donde siempre. Y usted se va a quedar aquí. No, no, no. Ya vamos, papá. No, porque tengo que irme. Tengo que irme porque... Antonio no quiere jugar a la pelota conmigo y yo no le voy a prestar mis soldaditos de promo. No. Y hay un olor rico en la cocina y mi mamá está cocinando. Cugen de nueces que le encanta a mi papá. Mi papá está enojado con mi mamá. Y ella está llorando y tiene un moritón aquí en el... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Tengo miedo, tengo miedo. Papá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿A qué le tiene miedo? Cuénteme. No, no, no. No sé qué me está pasando. Tranquilo, chiste. Tranquilo, tranquilo. Por favor, mi mamá. Tranquilito. Está bien. Emma, déjeme solo, por favor. ¿Qué? ¿Qué lo buscan? No, tranquilo. Es que estoy ocupado con mi papá, Emma. Por favor, vaya. Es que yo no sé qué hacer. ¿Qué hacer con qué? Lo que pasa es que quieren hablar con usted. Lo están esperando. Tranquilo, papá. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda hace aquí? ¿Ah? ¿Va a seguir con el mismo jueguito de siempre? ¿Se arrepiente? ¿Que va a volver? ¿Se le dije que no la quería ver más, mamá? No te voy a quitar mucho tiempo. Si no me va a quitar ni un segundo. Váyase, por favor, fuera de aquí. Tienes que escucharme. ¿Qué mierda quiere que la escuche? ¿Ah? ¿Me va a salir con el mismo discurso de siempre? ¿Que no está arrepentida de nada? ¿Que no quiere darme explicaciones de nada si nunca me la dio? Muy bien. Así que fuera de aquí. ¿Quieres explicaciones? Te las voy a dar. Te voy a contar lo que pasó con tu padre. Yo no quería contártelo. ¿Pero lo quieres escuchar? Muy bien, te lo voy a contar. Paulina, si tú quieres ir a almorzar o descansar, anda tranquila. Yo cualquier cosa te aviso. No te preocupes, señora Gracia. Yo estoy bien así. No entiendo. No entiendo. No se supone que las pastillas que estaba tomando lo hacían bien. Bueno, me hizo huevona. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo? Hoy día cuando yo lo encontré en el baño, había un frasco tirado. El frasco de las pastillas que tiene que tomarse ya estaba vacío. Pero a lo mejor se le cayeron cuando le dio el ataque. ¿Pero por dónde, Isidora? Si en el baño no había ni una sola pastilla. Tiene que haberlas botado cuando yo estaba durmiendo porque estoy segura, Isidora, que yo le dejé una nota para recordarle que tenía que tomársela y ese frasco estaba nuevo. Supongo que ella no quería. Que ella no quería seguir adelante. Todo es mi culpa. Todo es mi culpa. Y Isidora no es culpa tuya que él no haya podido olvidarse de ti. Yo le hice mucho daño. Yo le hice daño. Vito, perdón. Por favor, perdóname. Tú no te merecías todo esto. Por favor, perdóname. Gracias. Gracias por estar ahí y por cuidarnos todo este tiempo. Supongo que no fue suficiente. Gabriel, te aseguro que lamento tener que contarte todo esto. Dígame. Escucho. Bueno, ¿va a hablar sí o no? Tú eres la primera persona a la que yo le cuento esto. Así que dame unos segundos porque... no sé por dónde comenzar. A ver, comience por decirme qué pasó, mamá. Yo tenía un amante. ¿Era cierto entonces? Sí. Le fui infiel a tu padre, pero... no como lo hacía él. Él tenía cientos de amantes. Yo me enamoré de ese hombre. Y entonces se lo confesé a Adolfo. Él se quedó como sorprendido. No supo qué hacer. Y no lo esperaba. Me pidió que me fuera. Y entonces yo me fui. Bueno, ¿y eso es todo? Dígame, eso yo lo sabía, dígame. ¿Eso es todo? No, no, no es todo. Porque al día siguiente yo regresé. Por ustedes, por ti, por la Isidora. Yo sabía que ustedes no... probablemente no se iban a querer ir a vivir conmigo, ¿no? Entonces le pedí a tu padre que por lo menos me dejara verlos. ¿Dónde estabas? Tu padre estaba enloquecido, hecho una furia. Y yo le tenía terror. Te dije que no volvieras. Quiero ver a mis hijos. Es mentirosa. Quieres llevártelo. Eso es lo que quieres. Ahora, contesta. Yo quiero separarme de ti, pero quiero que nos pongamos de acuerdo por los niños. Elena, no seas tonta. Olvídate de ese infeliz. Yo te perdono. Yo de veras te perdono, pero olvídate de él. No vas a destruir a tu familia por una calentura. Adolfo, yo me enamoré de ese hombre. ¡Dígame! ¡No! ¡Suéltame! Yo me pasé contigo. Yo soy el padre de tus hijos. No es el tal por cual. Yo no quiero seguir contigo, ¿me entiendes? ¿Y por qué no quieres? Porque no te amo. Adolfo, no, por favor. Adolfo, no, por favor. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No, sí, no quiero! ¡No, sí, no quiero! ¡No quiero! ¡Tienes que hacerlo conmigo! ¡No con cualquiera! ¡Usted, mierda! Me acuerdo que escuché el portazo y cerré los ojos para que todo pasara rápido. Pero no sabía que alguien estaba mirando lo que estaba pasando. Que alguien tenía sus ojitos abiertos. Cuando todo terminó, tu padre encendió un cigarro y prendió la televisión. Yo me demoré unos minutos en recomponerme. No era que me dolía algo. No, no me dolía nada, pero por lo menos físicamente. Entonces, me fui al baño y me miré al espejo. Y no tenía moretones, no tenía ninguna huella de lo que había sucedido. Cuando salí del baño, tú estabas con tu padre viendo un partido en la televisión. Y él me miró y te abrazó sonriendo. ¿Esa fue la última vez que te vi? Sí. Y también a Isidora. Porque yo pregunté dónde estaba y la nana me dijo que había ido a la casa de una amiga. Fue la última vez que los vi. ¿Por qué nunca lo denunciaste? ¿Por qué te quedaste callada? ¿Callada? Eso debía ser. Quedarme callada, pero fui una imbécil. Fui a la comisaría. No te imaginas cómo me miraron. Ah, señora. Su marido la violó. Nosotros no nos metemos en líos de cama. Porque yo nunca lo supe. Yo no era un niño, mamá. Después de eso, tu padre me acusó de adulterio y de abandono de hogar y yo no podía acercarme a ustedes. Muchas veces traté de contactarlos, les escribí cartas, los llamé por teléfono, pero me imagino que ustedes no supieron eso. ¿Qué pasó con ese hombre? Hace dos años murió. ¿Sabes? Dicen que lo pasado pisado. Hace poco leí que a un hombre que violó a su mujer le hicieron juicio. Por lo menos ahora hay leyes. Mamá, escúcheme. Si usted quiere, no vaya a verlo. Si usted quiere, no vaya a verlo. Voy a ir. Ahora puedo hacerlo. Y tengo que hacerlo. ¿Te duele? ¿Qué? ¿Te duele la cabeza? Sí, un poco. ¿Qué hiciste? ¿Me asustaste? Te dejo libre, Imáil. Puedes irte de aquí cuando quieras. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias.